Los aviones están sometidos a cuatro fuerzas, que son el empuje del motor, la resistencia ejercida por el aire, el peso y la fuerza de sustentación. Las tres primeras están más o menos claras, pero ¿de dónde sale la fuerza de sustentación, esa fuerza mágica que parece que es la que eleva a los aviones? Primero les voy a contar la explicación tradicional, la que encontrarán todavía en muchas páginas de Internet que hablan del tema. Siempre se ha dicho que el origen de la fuerza de sustentación está en la forma de las alas, que son planas por debajo y curvas por encima. Entonces vamos a meter este perfil alar en una corriente de aire. Cuando el avión empieza a moverse, se desplaza dentro del aire y eso hace que el aire fluya. ¿Cómo se representan en aeronáutica las corrientes de aire? Se representan mediante los diagramas de piernecillas. ¿Vale? Eso es una corriente de aire y esto es una corriente de aire acelerada. Vamos a meter entonces ese perfil alar, lo vamos a meter en la corriente de aire. ¿Qué pasa? Al ser plan el ala por abajo y curva por arriba, el aire tiene que recorrer mayor distancia por arriba. Y como el aire tiene que llegar a la vez a la parte final del ala, eso quiere decir que la parte de arriba tiene que ir más rápido. ¿Y qué importa que vaya más rápido? Bueno, pues aquí es donde entra un señor que se llamaba Bernoulli, que descubrió que cuando en un fluido aumenta la velocidad, disminuye su presión. Eso quiere decir, si esta es un ala en reposo, está ejerciendo el aire en la misma presión por debajo que por arriba, la presión atmosférica. Cuando empieza a moverse el ala, es decir, empieza esa corriente de aire, por debajo disminuye la presión, pero por encima, como el aire va más rápido, disminuye más. Eso quiere decir que se generaría una presión diferencial que es la que origina la fuerza de sustentación. ¿Por qué la forma del ala no explica la fuerza de sustentación? Bueno, hay un fenómeno evidente que siempre nos lo hemos planteado los aficionados a esto y es el vuelo invertido. Si la forma del ala fuera responsable de la fuerza de sustentación, cuando en un avión vuelan invertido, la fuerza de sustentación iría hacia abajo y se estrellaría irremisivamente. En fin, eso no ocurre, luego algo tiene que pasar. Además de cuando está el mismísimo Newton. Las leyes de Newton son las responsables de la fuerza de sustentación. Porque, ¿qué dice la primera ley de Newton aplicada a un chorro de agua? Si un chorro de agua lo dejáramos tranquilo, seguiría recto, por los tiempos de los tiempos. Como aquí estamos viendo que el chorro se está doblando, quiere decir que la cuchara está ejerciendo una fuerza sobre el chorro. Ahí tenemos la fuerza que ejerce la cuchara sobre el chorro. Y ahora bien, ¿qué dice la tercera ley de Newton, la de acción y reacción? Que si la cuchara está ejerciendo una fuerza sobre el chorro, el chorro ejerce una fuerza igual y de sentido contrario sobre la cuchara. De hecho, este experimento es muy curioso, les recomiendo que lo hagan en casa porque en cuanto la cuchara toca el chorro, no solo se dobla, sino que se experimenta una fuerza de succión. Es como si el chorro tirara de la cuchara. Es bastante espectacular. Los aviones vuelan por la capacidad que tienen de doblar el aire. Es decir, el flujo de aire se dobla y por la tercera ley de Newton, esa fuerza que estamos ejerciendo sobre el flujo de aire hace que la cuchara o el ala se levante. ¿Verdad? Es decir, el origen de la fuerza de sustentación está en la capacidad del ala para empujar aire hacia abajo. Es decir, esto sería un ala con sustentación porque el aire detrás está doblado, sale hacia abajo. Si un ala está diseñada de esta forma, de forma que el aire sale horizontal, ese ala no tiene sustentación. ¿Cuánto valdría esa fuerza de sustentación? Bueno, por la tercera ley de Newton hemos dicho que vale lo mismo que la fuerza que estamos ejerciendo sobre el chorro de aire. ¿Verdad? ¿Y cuánto vale esa fuerza? Es decir, la fuerza que ejercemos sobre el aire se ejerce sobre el ala. ¿Cuánto vale? Pues la ley que faltaba de Newton, la segunda. Fuerza es igual a masa por aceleración. En aeronáutica, sin embargo, esta ley se pone de otra forma. En vez de masa por aceleración se pone flujo de aire por velocidad. Vemos que es lo mismo porque masa por aceleración, la masa sería en kilogramos y la aceleración, metros por segundo al cuadrado, si lo expresamos de esta forma, sería flujo, serían kilogramos por segundo y velocidad metros por segundo. O sea que es la misma fórmula puesta de distinta manera. Entonces nos planteamos si la fuerza de sustentación es originada por el aire que estamos empujando hacia abajo, pero es que tanto aire puede desplazar un ala. Sí, mucho aire. ¿Pero tanto, tanto, tanto? Sí, muchísimo aire. ¿Pero cuánto? Bueno, pues para hacer una idea, una avioneta como la que hemos visto antes, una Cessna, que su ala no es la más eficiente a la hora de desviar el flujo de aire, nada más y nada menos que cinco veces el peso de la avioneta por segundo. De hecho, es el parámetro fundamental en el vuelo de los aviones que es el ángulo de ataque. Es decir que la corriente de aire no es horizontal respecto al ala, el ala no está plana, diríamos, sino que entra con un ángulo que se llama el ángulo de ataque y ese es el que va a proporcionar, de ese ángulo depende la fuerza de sustentación. De hecho, si vemos un diagrama del ángulo de ataque frente a la sustentación, vemos que es común cualquiera que sea el tipo de ala, ya sea un ala asimétrica, un ala asimétrica de un avión a reacción, incluso un ala de insecto o incluso una puerta, si la pusiéramos así, la fuerza de sustentación depende del ángulo de ataque. La forma de las alas depende en otras características del vuelo como la entrada en pérdida y otras cosas más complicadas, pero el ángulo, la sustentación depende solo del ángulo de ataque.